Buenas tardes con dos minutos, este 21 de marzo se cumple el primer año de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una obra emblemática de la actual administración. Sin embargo, en este tiempo el aeródromo no ha podido cubrir la mitad de las rutas que tenía previstas debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria de la aviación. David Vicenteño nos lo cuenta. A un año de su despegue, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, solo ha logrado cubrir la mitad de la ruta que tenía programada. Así lo explica su director, el general en retiro, Isidoro Pastor. Hasta el día de hoy hemos tenido un total de 14.189 operaciones aéreas, que han significado haber transportado 1.364.685 pasajeros entre aviación comercial y aviación clínica. Esto significa un promedio de 60 operaciones diarias que fueron incrementadas a partir del mes de septiembre. La expectativa era mayor, pero la pandemia por COVID-19 impactó como en todos los aspectos del desarrollo de la sociedad en la industria de la aviación. Nosotros esperamos desde agosto haber tenido un promedio de 200 operaciones diarias. No se logró esa meta, porque el argumento de las aviaciones que manifestaron que íbamos a tener ese número de vuelos fue de que algunos componentes mayores de aeronaves que estaban en reparación, así como el diseño y construcción de las aeronaves nuevas que iban a rentar o adquirir, no fue posible por efectos todavía de la pandemia. Hace un año, la terminal aérea, que rinde homenaje al general que le fue leal al presidente Francisco I. Madero, inició con solo seis vuelos, un total de 12 operaciones, seis llegadas y seis salidas, como se mide en la industria de la aviación. Sus operaciones iniciaban poco antes de las seis de la mañana y concluían a las tres de la tarde. Ahora, el flujo de pasajeros se amplió con sus 60 vuelos diarios. El último cubre la ruta Mexicali-Baja California y despega a las 10 de la noche. A partir del 28 de febrero de este año, que inicia DHL de manera regular sus operaciones, seis frecuencias al día. Después, en el mes de marzo, la empresa China Soter, que ya está trabajando con nosotros, con tres frecuencias semanales procedentes de Asia, se han llevado a cabo 298 operaciones de carga internacional y nacional. De manera regular, a partir del día 28 de febrero, es decir, el mes pasado, llevamos hasta el momento transportadas o manejadas en este aeropuerto 1.467 toneladas de carga. La dirección está a cargo del general en retiro Isidoro Pastor, quien reconoce el trabajo del personal civil. Tenemos una planilla ocupacional de 790 personas, 29 pertenecen a la Secretaría de la Función Pública, es el órgano interno de control, y 761 son el resto de las personas del equipo de trabajo de la IFA. De estas 761, un poco más de 200 somos militares y más de 500 son personas de la sociedad civil. Quiero expresar que la fuerza de trabajo principal con la que opera y se administra este aeropuerto son personas civiles, algunos ya con experiencia en aeropuertos, algunos que han venido a aprender aquí. Para el general Pastor, la recuperación y la confianza de la industria es fundamental. Lo que seguramente hace falta es la toma de decisiones de las aerolíneas y seguramente también por los aspectos económicos que todavía están sufriendo por efectos de la pandemia, pues que se vengan para acá con un mayor número de operaciones. Pero estamos en ese trámite, estamos en esa negociación, estamos con esa información muy puntual, y algunas de ellas de ir incrementando paulatinamente el número de operaciones en este aeropuerto. Para Imagen, David Vicente.